En este vídeo vamos a hablar de una enfermedad que se ha demostrado científicamente que se cura durmiendo con tu perro. Y ya sé que alguno me dirá que hemos hecho vídeos diciendo que no recomendamos dormir con los perros. Sí, lo vamos a recomendar también porque hay ciertos riesgos de transmisión de algunas enfermedades zoonóticas, pero si vuestro perro está correctamente cuidado, esta enfermedad que padecen tantos miles y miles de personas, francamente se puede aliviar, y en muchos casos curar. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirar, sobre esto de dormir con los perros hay mucha, mucha, además muchos artículos científicos no de veterinarios, que podría ser algo que dirías, pues mira, tiene cierta explicación, sino de psicólogos y sobre todo de psiquiatras. La revista, por ejemplo, BMC Psiquiatry, me pasaron el otro día un artículo donde demostraban que era más beneficioso dormir con un perro que dormir con tu pareja. Básicamente, ¿por qué? Y esto tiene una explicación científica, aparte de que tu marido ronque más o ronque menos, cuando duermes con tu pareja tendes a moverte más. En cambio, el animal nos transmite cierto grado de relajación, no sabemos especialmente por qué, pero sí que se ha visto que las personas cuando duermen con el perro tienen sueños no tan inquietos y cuando duermen con su pareja habitual los sueños son un poco más revoltosos. No porque haya fiesta, ¿me entendéis? Sino porque la persona está un poco inquieta en la cama. Y claro, esto lleva a más investigaciones. Por ejemplo, hay muchos estudios, pero muchos una barbaridad, que demuestran que los niños que de pequeñitos crecen con un perro, de mayores son adultos con una mayor capacidad de resistencia al estrés, a la ansiedad, a no derrumbarse ante cualquier tropezón o bofetón que te da la vida. A lo mejor aquí me tengo que incluir porque últimamente me han dado varios bofetones y debo decir que el hecho de quizás de haber tenido tantos animales de crío te ha dado esa capacidad de resiliencia, una frase o un palabra que hoy en día está muy de moda. Pero, centrándonos en el título del vídeo, sí que está más que demostrado, y esto aparecía también en BMC Psiquiatry, que dormir con el perro es una muy buena terapia para personas con trastornos del comportamiento. Y dentro de los trastornos del comportamiento, con problemas de depresión y de ansiedad. Dormir con el perro hace, ya sé que, y lo vuelvo a decir, que el perro tiene que estar bien desparasitado, que pueden tener pulgas, que pueden tener parasitos intestinales. Ojo, eso lo seguimos diciendo, que el perro tiene que estar extremadamente limpio, que hay que cuidar el hecho de que cuando sale a la calle no nos olfatee el culo de otro perro que luego nos puede traer algún problemilla a casa. Pero con todo eso controlado, si el animal verdaderamente está limpio, la depresión, el estrés y la ansiedad en personas que duermen con perros se ha visto que disminuye. Y esto no es una apreciación personal. Esto no es que diga, pues mira, me parece que estoy menos deprimido. No. Esto se toman muestras de sangre y se miden niveles de cortisol. Y dormir con el perro te rebaja los niveles de cortisol. Punto pelota. Prueba más que evidente del efecto beneficioso que tiene sobre nuestra sije el hecho de dormir con el perro. Posiblemente sea un acto, si queréis, ancestral de nuestro pasado, porque llevamos muchos milenios conviviendo con el perro. Pero lógicamente el dormir con el animal nos causa este efecto, que incluso llega a que personas que están tomándose ansiolíticos o productos para dormir cada vez lo necesiten menos. De hecho, se está utilizando la recomendación de dormir con tu mascota como forma previa a la reducción de, por ejemplo, las benzodiazepinas, que sabéis que son productos que el médico o el psiquiatra muchas veces recomienda muy alegremente, pero que luego, a medida que va pasando el tiempo, necesitas más dosis. Y ya no sólo eso, te crean adicción. Es muy difícil descolgarse del uso de las benzodiazepinas. Y dormir con el perro puede ser una forma eficaz para conseguir este efecto. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.